porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio a ese dios buscamos esta mañana dios todopoderoso al dios que da espíritu de poder de amor y de dominio propio así que mis amados hermanos estamos estudiando hechos y estamos viendo cómo el espíritu santo obra en la vida de las personas en la iglesia en una nación estamos aprendiendo cuál cuál es la obra del espíritu santo y esta mañana vamos a estamos estudiando hechos nos toca el capítulo 24 y vamos a ver cómo obra el espíritu santo en el entorno en el entorno de la vida de los creyentes vamos a comenzar orando padre en el nombre del señor jesucristo señor por favor abre nuestro entendimiento abre mi boca suelta mi lengua señor para que yo predique tu verdad mi dios y señor abre los oídos de mis hermanos y penetra hasta lo profundo de su ser con tu palabra dios eterno ayúdanos a entender este esta porción de la palabra y a vivir esta porción de la palabra y a enseñar esta porción de la palabra te lo pedimos en el nombre del señor jesucristo amén y amén bien mis amados acuérdense que en el capítulo 23 vimos cómo pablo es guardado por dios y dios libró a pablo del concilio y dios libró a pablo de los conspiradores y dios ayudó a pablo llevándolo ante félix ahora está pablo ante félix y vamos a ver que nada de lo que dios hace tiene despropósito me gusta verla mi hermana de isi nada de lo que dios hace tiene despropósito todo lo que dios hace siempre tiene un propósito para con su pueblo para con el limpio para con las naciones dios siempre está obrando y dios siempre está trabajando en ello bueno lo primero que vamos a ver aquí vamos a responder esta pregunta en medio de que está obrando el espíritu santo y usted verá cómo aquí el espíritu santo en esta porción está obrando en medio de una acusación mentirosa fíjese que dice cinco días después descendió el sumo sacerdote ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado tértulo y con y comparecieron ante el gobernador contra pablo acuérdense se han venido a buscarlo han venido al gobernador con el único propósito de que pablo vaya preso porque lo quieren meter preso porque lo odian lo aborrecen y no están de acuerdo con lo que pablo enseña bueno dice y cuando este fue llamado tértulo comenzó a acusarle diciendo fíjese que en medio de una acusación mentirosa ellos están queriendo salirse con la suya escuche van a haber ocasiones en que van a mentir cosas respecto de usted siempre van a ver tértulos siempre van a ver ananías siempre van a haber siempre van a ver hombres que mientan respecto de usted siempre habrá quien a través de una mentira quiera robarle la paz o quiera robarle algún sitial o quiera robarle por último su comunión con el señor que es a lo que apunta generalmente el enemigo ahora en medio de esta acusación podemos ver todo un complot voy a poner aquí había todo un complot en contra de pablo ahora mi hermano fíjese que fíjese no importa que se levante la tierra en contra de usted si usted es un hijo de dios usted puede caminar seguro por esta tierra porque dios lo está cuidando porque usted está en las manos de dios porque dios no se duerme ni se adormece porque dios es dios dios es dios había todo un complot en contra de pablo ahora lo que me impresiona no es que es que pablo no está preocupado de quién es el que está acusándolo a ver quién dijo porque qué y qué dijeron de mí cuando dijeron no está preocupado de eso y siempre habrá personas que hablen mentiras respecto de usted siempre ahora fíjese que todo mentiroso para salirse con la suya siempre lisonjea dice como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia oh excelentísimo félix más chupamedia que mandaba hacernos lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad había todo un complot en contra de pablo o seleccionaron a un manipulador a un manipulador lisonjero para que acuse a pablo ahora usted dígame lo que quiera lisonjero es alguien que le chupa las medias oiga guido usted es el propio usted es lo máximo guido no la verdad es que yo mire me impresiona a mí usted estoy seguro que usted conoció muchos cuando usted fue autoridad estoy seguro que le chupan las medias usted es un capo el único capo que conozco es usted guido usted me puede resolver este problema ¿cuál es el problema? y ahí viene el garrotazo eso estaban haciendo esto Tértulo lo está lisonjeando a Félix pero por no molestarte más largamente te ruego que los oigas brevemente conforme a tu equidad y aquí comienza la acusación porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos mire la acusación es breve pero es muy bien elaborada es como esos abogados que saben qué decir y en qué momento él está manipulando la audiencia y en especial a Félix mire dice ¿de qué lo acusa? fíjese voy a poner aquí acusa a Pablo de sedición ¿sabe lo que era sedición, verdad? sedición era estaba diciendo Pablo se está levantando en contra del imperio romano eso es lo que está diciendo pero no solo eso también dice promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos acusa a Pablo ¿ah? no, no este tiene toda su camarilla digamos, ¿no? acusa a Pablo de sectario de pertenecer a una secta pero ¿qué más? y lo nombra como el cabecilla intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley pero interviniendo el tribuno licias con gran violencia le quitó de nuestras manos mandando a sus acusadores que viniesen a ti tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos y el montón de judíos que estaba con ellos dicen los judíos también confirmaban diciendo ser así todos la tramoya estaba hecha es como que ahora vamos a ver lo agarren a no sé a quién mandamos a la cárcel ahorita como que le agarren a Beatriz y juntan personas saben que es cristiana la aborrecen en su condominio porque saben que es cristiana porque ella actúa como cristiana vive como cristiana y de repente le tienen bronca porque ellos han querido torcer el corazón de Ana Beatriz y ella no ha torcido y se mantiene firme que es lo que pasaba con Pablo entonces juntaron a personas que la achaquen no esa mujer hay que tener cuidado con esa mujer porque esa mujer es proxeneta anda con una niña que la está explotando y además por si eso fuera poco esa mujer va y se mete ahí a una secta que se llama el gran mandamiento y es de las cabecillas pero no solamente eso va y se mete a ser maldado o sea pues mire y también profanar el templo va y profana el templo lo quisimos juzgar y ahora ahora ya la bladuría ya no es para Pablo ahora están haciendo quedar mal a Licio mire pero el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos o sea es culpable Pablo y Licias mandando a sus acusadores que viniesen a ti tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que les acusamos y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo acusa a Licias cuando hay mucha acusación los judíos una vez más asentían a que se haga violencia al reino de los cielos primero mataron a Jesús ahora están persiguiendo a los y cuando ocurría esto le decían si, si es verdad déjenle déjenle métanle métanle bueno en medio de eso en medio de una acusación mentirosa también el Espíritu Santo está trabajando alegrense de ustedes cuando hablen de ustedes siendo mentira el galardón de ustedes es grande en los cielos hermanos míos tengan por sumo gozo cuando salgan en diversas pruebas la prueba de la fe produce sabiendo que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia pero tenga la paciencia su obra completa a fin de que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna cuando una persona es perfecta y cabal sin que le falte cosa alguna el que me diga eso se puede ir antes negativo cuando vive a Cristo cuando él vive en el Señor él sabe hablan mal de mí no importa el Señor sabe me persiguen no importa el Señor me defiende me preguntan no importa voy a responder pero voy a dejar que el Espíritu responda por mí ahí somos perfectos y cabales bueno en medio de esta acusación mentirosa no puede decir y donde estaba pues Dios donde estaba Dios estaba en el mismo lugar de siempre esto servía primero para que los perversos se han juzgado era una oportunidad más para que se arrepientan pero no lo hicieron entonces el perverso va a seguir hablando mal ahora ¿cómo respondemos ante las injurias y las mentiras que hacen en nuestra contra? con la verdad y usted dirá aquí verá aquí que hay una respuesta de verdad y que lindo que cuando el mundo vive basado en la mentira usted viva basado en la verdad que lindo que cuando el mundo se especializa en la mentira porque así es como está ahora la justicia ahora no 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 se basa en la verdad se basa en la mentira es cuestión de conseguir nomás exactamente igual a ese tiempo se consiguen dos o tres testigos un juez corrupto un fiscal corrupto y ya está y le podemos hacer lo que querramos a quien querramos bueno no obstante Pablo ahí tiene la verdad y la pura verdad mire habiéndolo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase versículo 10 este respondió porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación con buen ánimo haré mi defensa no le chupó las medias solo le dijo sé que sos juez hace harto tiempo como tú puedes cerciorarte no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud ni en el templo ni en las sinagogas ni en la ciudad ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas primera cosa no se trata de mí eso es lo que está respondiendo Pablo se trata del Dios de mis padres dice pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas se trata del Dios de mis padres se trata de su palabra mi hermano la palabra de Dios es vital conózcala vívala enséñela teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres se trata del testimonio de Cristo oye sigo el camino del Dios de mis padres y lo sirvo de esta manera lo sirvo entendiendo que no se trata de mí que se trata de él entendiendo que se trata de su palabra y entendiendo que se trata del testimonio de él en mí se trata del testimonio de Cristo entonces no hay mucho que hablar de nosotros ¿verdad? hay que hablar de Cristo y cuando hablo de mí hablo de lo que él hizo en mí no hablo de lo que yo hice por él ¿hasta aquí? porque no yo pues llevo años sirviendo al Señor y no me he apartado y fielmente y no sé qué yo puedo tirarme flores y enseño todos los días la palabra pero no se trata de eso se trata de lo que Cristo está haciendo en nosotros entonces Pablo está respondiendo con la verdad y el Espíritu Santo siempre obra cuando hay mentira el Espíritu Santo obra con la verdad me acuerdo que le hicieron un lío a una hermanita hermosa la hermanita buena gente toda la historia la metieron presa en lugar de su hermana y yo hablé con un amigo juez y me dijo Picolín vos sos pastor incluso creo que está en la Biblia esto que te voy a decir mi consejo como amigo es decirle a la hermana a la hermanita de la iglesia que diga la verdad porque la verdad es la que hace libre no importa hay corrupción me dijo pero siempre triunfa la verdad y este chico es juez este compañero mío de colegio es juez y es verdad la verdad siempre triunfa la verdad es la que hace libre que no mienta que no invente nada que lo diga tal cual me dijo el juez va a saber que ella está diciendo la verdad y no va a tener manera de acusarla ahora de todas maneras estuvo presa y usted dirá pero que pena que estuvo presa y entonces como es que Dios estaba con ella bueno es que estuvo presa porque el Espíritu Santo lo permitió y estoy seguro que cuando usted se siente con ella algún día usted conversa con ella y ella va a decir yo aprendí esto de cuando el Señor permitió que yo esté presa a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien entonces en medio de la mentira nosotros debemos defendernos en y con la verdad ahora y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres eso es testimonio de Cristo pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo no con multitud ni con alboroto ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mi tienen algo si usted se da cuenta de la misma actitud del Señor Jesucristo el que se sienta libre de pecado tira la primera piedra o de que me acusan de que me acusas por que me acusas bueno estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo no con multitud ni con alboroto ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mi tienen algo o digan estos mismos si hallaron en mi alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio a no ser que estando entre ellos prorumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros le está diciendo señores ¿saben cuál fue su bronca? su bronca fue que yo les dije la verdad y la verdad es que hay resurrección de los muertos y saben por qué ustedes no quieren oír de la resurrección de los muertos porque el evangelio habla de que hay una resurrección a condenación o a vida eterna y a ustedes no les gusta entonces lo que van a hacer es van a negar ¿ustedes han visto a esa gente que dice no hay infierno? no, aquí es el infierno ¿han escuchado eso? ¿quiénes han escuchado eso? levanten la mano los que han escuchado esa expresión ¿verdad? no, aquí en la tierra es interesante que hay gente que escucha eso y dicen no, si yo también creo como él prefieren creer la mentira que la verdad de Dios impresionante impresionante entonces él aquí muestra lo principal señores ¿saben? no se trata de mí se trata de Cristo y esa es la verdad que está mostrando Pablo y esa es la verdad que usted y yo debemos mostrar todas las veces que alguien nos demande respecto de nuestra fe toda vez que alguien le diga ¿y por qué tenés fe? pues lo primero que tiene que hacer es no se ponga a usted en el lugar del acusado acuérdese cuando a usted lo persiguen están persiguiendo a Cristo entonces lo mejor que usted puede hacer es muéstreles a Cristo muéstreles a Cristo ahora fíjese que en medio de esto también vemos una actitud insensata ok está está Pablo al que lo han acusado mentirosamente Pablo no se ha puesto a llorar y ha dicho que desgracias siempre hablan mal de mí es que ya estoy harto de sus chismes yo soy hombre bueno ¿por qué me hacen esto? no están en esa preocupación Pablo Pablo está preocupado oye yo estoy aquí si el señor me puso aquí en este momento en que están mintiendo de mí yo voy a aprovechar para mostrar la verdad de mi vida y la verdad de mi vida se llama Cristo y voy a hablar de qué se trata la verdad de mi vida ¿sabe? el mundo está lleno de cristianos víctimas cristianos entre comillas mira lo que te hizo el diablo sí mira lo que te hizo el diablo o no acaso no es no existe el tiempo el diablo cochino te robó sí el diablo cochino me robó pero Jesús es tu abogado él te va a sacar y el juez es tu padre él te va a sacar metele juicio al diablo ¿dónde dice la Biblia que hay que metele juicio al diablo? por favor todo se trata del Señor todo se trata del Señor entonces aunque había todo un complot en contra de Pablo aunque aunque seleccionaron al mejor manipulador y lisonjero que había en la época y aunque las acusaciones eran serias sedición sectario aunque había todo un tumulto de personas en contra de él Pablo podía haber dicho bueno ¿saben qué? discúlpenme me equivoqué la verdad es que no quiero estar peleado con ustedes hagamos amistad pero no Pablo sabe que por lo que va a hablar lo van a seguir metiendo preso pero no se trata de Pablo se trata del Señor entonces Pablo da una respuesta de verdad y la respuesta de verdad es mostrar a Cristo no se trata de mí señores me han metido preso por Cristo ¿y quién es Cristo? Cristo es el Dios de mis padres el Dios de Abraham y de Jacob pero además de eso no se trata de mí se trata de su palabra es el cumplimiento de su palabra lo que se está dando aquí esa es la mejor defensa entender que no se trata de mí entender que se trata de Dios si alguien toca la vida del pastor Edwin por ejemplo Dios lo permitió pero el que tocó la vida del pastor Edwin se las tendrá que ver con Dios porque Dios puede disciplinar a su siervo y puede usar al hombre como vara para disciplinar a su siervo pero hay de aquel que toque al siervo me dejo entenderme ¿sigue? no me odio por estos minutos de silencio pero es que puse la mano donde no debía y se me movió bueno hermano ¿qué aprendemos usted y yo de esto? no importa quién se levante contra nosotros nosotros somos de la verdad caminamos en la verdad el espíritu obra a través de la verdad no importa qué tan difícil o qué tan sanguinariamente perversa sea la acusación en contra de nosotros nosotros estamos preocupados de la gloria de Cristo nosotros no nos metemos en cosas raras no porque nosotros nos cuidamos a nosotros mismos nosotros no nos metemos en cosas raras porque cuidamos el testimonio de Cristo la iglesia cuida el testimonio de Cristo entonces una respuesta de verdad no es otra cosa que una respuesta de Cristo ahora ante la verdad hay diferentes tipos de actitud y aquí vamos a ver una actitud muy insensata también en el versículo 22 entonces Félix oídas estas cosas estando bien informado de este camino les aplazó diciendo cuando descendiera el tribuno Lisias acabaré de conocer vuestro asunto Félix sabe que no hay asidero legal para que Pablo esté preso sabe pero acuérdese que el Espíritu Santo le había hablado a Pablo y le había dicho Pablo vas a tener problemas allá y el propósito de que tengas problemas allá es uno solo cuál era el propósito de que tenga problemas vas a testificar de mí cuál es el propósito de que usted tenga problemas dar la gloria a Cristo testificar de Cristo confiar en Cristo apoyarse en Cristo afirmarse en Cristo ese es el propósito de los problemas cuál es el propósito de un problema el propósito de un problema es que Dios se ha reconocido en mí a través de mi confianza en el Señor Jesucristo ese es el punto usted y yo hemos abandonado el pecado no porque somos mejores que nadie hemos abandonado el pecado porque sabemos que el pecado denigra a nuestro Salvador usted y yo nos aferramos a la palabra porque sabemos que esa es la palabra de nuestro Señor y Rey entonces todo en la vida absolutamente todo en la vida se trata de una sola cosa mostrar a Cristo Félix en lugar de liberarlo voy a poner aquí Félix en lugar de liberarlo me faltó la X aplaza la audiencia y este es un buen tiempo para que ustedes entiendan esto mi hermano ¿sabe? hoy hoy la técnica de 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 juzgamiento aquí es esa lo primero que hacen lo agarran de su de su de su habitad y lo llevan a otra ciudad si es del 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 oriente lo llevan al occidente y allá lo meten a la cárcel más fría que hay que se muera de frío el camba ahí para que ablande y haga lo que nosotros querramos y diga lo que nosotros querramos así funciona en este tiempo lo sacan de su de su habitad de su entorno y le sacan dinero la idea es empobrecerlo para que no tenga cómo comprar jueces cómo comprar abogados etcétera hoy de estas cosas está estando bien informado de este camino les aplazó diciendo cuando descendiera el tribuno alicias acabaré de conocer de vuestro asunto pero ahora mire dice y mandó al centurión que se custodiase a Pablo pero que se le concediese alguna libertad mire en medio de la mentira en medio de la mentira y con la conciencia sabiendo que él está manteniendo preso a un hombre que es inocente le empieza a dar ciertas libertades oiga le hago una pregunta ¿quién le habrá dicho que le dé ciertas libertades a Pablo este Félix? ¿quién le habrá dicho? ¿qué dicen ustedes? el Espíritu Santo el Espíritu Santo oiga entonces cuando cuando estoy afligido el Espíritu Santo permite la aflicción para mí cuando estoy gozoso el Espíritu Santo está trabajando en mí cuando me hacen injusticia el Espíritu Santo está permitiendo esa injusticia ahora en lugar de odiar al que me hace injusticia tengo que tener tengo que tenerle pena porque pobrecito cuando Dios lo agarre ay ojalá Dios le conceda el arrepentimiento pero en lo que respecta a mí yo debo mostrar al Señor en todas circunstancias no importa que mientan contra mí yo diré la verdad no importa que yo esté preso diré la verdad no importa podría salir con mentiras pero no diré la mentira sino diré la verdad porque si estoy donde estoy es porque el Espíritu me llevó ahí y hay un propósito hay un propósito ahora fue insensato Félix porque mire dice algunos días después viniendo Félix con Drusilla su mujer que era judía llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré ¿saben qué hizo, no? Pablo en cuanto tiene oportunidad le predica a Félix ¿saben? la mujer de Félix era judía entonces Félix entendía ciertas cosas del camino Félix entendía ciertas cosas del pueblo de Dios entendía y Pablo le vuelve a le vuelve a a recordar lo que él ya sabía vino con Drusilla a su mujer que era judía llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo vení a hablarmele a ver a mi mujer eso es lo que está haciendo pero al disertar Pablo acerca de la justicia dominio propio y juicio venidero se asustó claro Guido estás en eminencia que bueno tenés que hacer justicia Guido más o menos eso era lo que le estaba diciendo Félix estás en eminencia bueno tenés que hacer justicia tenés que hacer justicia y quiero decirte algo justicia no es lo que vos crees que es justicia justicia es lo que Dios dice que es justicia pero además de eso vos debes tener ejercitar dominio propio si todo este mundo tiende a empujarte hacia lo malo hacia la injusticia pero vos tenés que ejercitar el dominio propio porque hay un juicio venidero hay un día en que todos los hombres vamos a comparecer delante del Señor cuando dijo eso ahí se asustó Félix se espantó dice Félix se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré Pablo cuando tiene oportunidad le predica a Félix voy a poner aquí Félix no quiere oír la verdad ¿les ha pasado quererle predicar a alguien y que no quiere oír? a veces nuestra misma familia ¿no? vení te quiero no ¿qué me vas a decir? a mí ya te conozco sé quién sos no, no a mí no me gustan esas cosas yo tengo mi fe así nací así viviré y así moriré déjame a mí tranquilo no te metas conmigo esperaba también con esto versículo 26 que Pablo le diera dinero para que le soltase ah Félix no quiere oír la verdad Félix quiere soborno cualquier parecido con las autoridades actuales pura verdad no es mera coincidencia esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase ¿sabes lo que estaba haciendo? estaba dilatando el juicio dilatando el juicio dilatando el juicio ¿cómo funciona ahora la justicia? es dilatando el juicio ¿verdad? te tiran una mentira y te meten preso y ahí duerme el sueño del justo y si no hay con qué no importa la volteamos la volteamos le vamos a amargar la vida hasta que hasta que confiese lo que queremos que confiese así funciona hoy hoy por hoy bueno esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él pero al cabo de dos años espere, espere un ratito doce días hace que había llegado Pablo a Jerusalén y de ahí se vino para de ahí lo trajeron para hablar con con Félix ahora Félix lo ha tenido dos años pero Dios mío ¿cómo es posible que el Espíritu Santo permita que este siervo de Jehová esté preso dos años? diga conmigo propósito ese es el punto yo no lo escucho a Pablo quejándose no pues ¿cómo me va a hacer esto el Espíritu? incluso escuché un bellaco que dijo si Pablo hubiera conocido lo que yo sé del Espíritu Santo ahora Pablo no hubiera sufrido si tan solo él conociera al Espíritu Santo de Pablo al Espíritu que estaba orando en Pablo se daría cuenta que no se trata de billete que no se trata de salirme con la mía que no se trata de eso se trata de propósito Dios me va a meter en diferentes lugares para cumplir el propósito pero al cabo de dos años de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos esta fue la actitud más insensata dejó preso a Pablo ¿por qué fue la actitud más insensata hermano? porque el que tiene en sus manos la justicia y no la hace no se tira en contra del hombre al que le está haciendo injusticia se tira en contra de Dios ese es el asunto entonces este hombre que estaba puesto por Dios porque toda autoridad es puesta por Dios este hombre que estaba puesto por Dios para hacer justicia se deleitó y por quedar bien con los hombres se deleitó en hacer injusticia como la ve usted que está sin gafas Félix no quiere soberano y voy a poner aquí Félix prefiere dejar preso a un inocente a fin de quedar bien con los judíos entonces aquí podemos ver tres cosas primero ¿cómo obra el Espíritu Santo? el Espíritu Santo obra en medio aún en medio de acusaciones mentirosas porque en medio de acusaciones mentirosas sale a luz quién realmente soy yo segunda cosa los que son de Dios ante una acusación mentirosa responden con la verdad y ahí usted ve que el Espíritu Santo está en esta persona y que esta persona es de Dios ¿cuándo? cuando habla con la verdad responde con la verdad y en tercer lugar se hace un manifiesto quiénes son insensatos y quiénes son prudentes Pablo era prudente Pablo pudo mentir y salir con mentiras pero no Pablo dijo la verdad aunque eso le costó dos años más de cárcel y no sabemos cuánto más lo vamos a ver en el otro capítulo va a estar preso Pablo pero cómo es posible el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento pueda permanecer preso ¿por qué Dios le hace eso? ¿por qué el Espíritu Santo le hace eso? porque el Espíritu Santo tiene un propósito las mejores cartas de Pablo fueron escritas cuando Pablo estaba preso y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien todas por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni lo pasado ni lo presente ni lo futuro ni lo pasado ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna otra cosa creada eso lo incluye al diablo porque el diablo es creado ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro la pregunta es ¿es nuestro Señor? ¿es tu Señor? porque si es tu Señor quien está guiando tu vida es el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo está guiando tu vida tú te estás apartando de la mentira con la verdad y en la verdad y si es el Espíritu Santo el que está guiando tu vida no importa otros tomarán decisiones insensatas respecto de ti no obstante el Espíritu está haciendo que obre para bien aquello que no te parece agradable en el momento presente la Biblia dice que es cierto que en el momento presente ninguna disciplina es motivo de gozo pero a la postre trae frutos apacibles y de justicia mis amados no se embriague con vino en lo cual hay disolución antes sean llenos del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo es comprender esta verdad Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y está preso y no usa las oportunidades para tratar de salir bien librado no, no él habla la verdad habla la verdad hermanos viene un tiempo en el que nos van a demandar el por qué predicamos la verdad y van a creer que digamos que nuestra verdad es mentira están diciéndole a nuestros hijos que la verdad de vos que sos el Dios de vos que sos el Padre de tu Dios de vos que sos el Padre que esa verdad es mentira y están apuntando a eso entonces mis amados es un tiempo en el que hay que ceñirse los lomos es un tiempo en el que hay que agarrarse de la verdad afirmarse en la verdad hablar la verdad y vivir la verdad porque de aquí a poco va a haber un juicio donde no va a haber fiscales corruptos donde no va a haber ley chueca y donde se va a definir quién realmente somos nosotros y nosotros no vivimos para esta tierra apuntamos a ese día y saben yo no sé ustedes pero yo hago así y huelo a día final y huelo a que el Señor ya está a las puertas la pregunta es cómo estamos en medio de de este entorno en el que obra el Espíritu Santo en qué lado estamos en el lado de los acusadores estamos en el lado de los insensatos o de verdad estamos en el lado de la verdad otra vez conozca la verdad viva la verdad enseñe la verdad eso es el todo suyo y mío ¿sabe dónde dónde comienza la verdad? el principio de la sabiduría es el temor de Jehová no viva por lo que dicen los hombres o por lo que puedan decir los hombres no viva por lo que la otra gente dice de usted viva por lo que Dios ha dicho ese es el punto ¿amén mi amado? Padre gracias por este tiempo Señor que entendamos estas cosas y que vivamos estas cosas yo te pido que bendigas a cada hermano que está aquí y a cada hermano que está del otro lado de la pantalla Señor una vez más Señor te pido por los hermanos que están enfermos por Claudita por Rudy por Flavia del Ministerio de la Música Señor bendícelos con tu presencia que en este tiempo de nervios de incertidumbre de expectativa Señor tú seas motivo de gozo y paz en el corazón de mis hermanos Señor y en el corazón de toda tu iglesia todos estamos clamando por ellos suplicándote Señor que hagas tu obra que te glorifiques en ellos y Padre gracias porque si los tomaste para ti nada ni nadie los puede arrebatar de tu mano nosotros te bendecimos esta mañana por ellos y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo Amén y Amén el Señor los bendiga mis amados nos vemos mañana por la mañana si el Señor así lo permite Chau 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 Chau